Le acaban de sacar la pelota Gabriel Jesus Hermosa asistencia y peligro Encuentro línea de pase maravilloso Luzardo prima ¡Tobesaño! Una pelota que primero pega en el pal Luego se termina colando Era muy difícil de parar Ese gol merece que lo veamos de nuevo Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno del juego que hemos visto